Yo creo que más allá de jugar en Europa o jugar en Sudamérica o en cualquier otra liga, parte mucho por la jugadora, por cómo te entrenes, por cómo te cuides, porque puedes jugar en una de las mejores ligas, pero si no te dedicas al 100% de nada sirve. Entonces creo que más allá de que esté en un lado u en otro, tengo que seguir siendo la misma profesional siempre. Gracias.